Hoy la actualidad manda y nos vamos a hablar de Resident Evil Revelations Pues sí, nos íbamos a... hoy en principio íbamos a seguir con el repaso de Resident Evil Ya hablamos de Code Verónica, el siguiente que tocaba era Resident 0 Que de hecho, no os preocupéis porque vendrán en siguientes vídeos Porque mira, ya hemos conseguido el de Play 3, que era la última versión que me faltaba de él Así que no os preocupéis porque de Resident Evil 0 hablaremos Pero ahora la actualidad manda porque mañana mismo sale la nueva reedición del primer Revelations Y eso es de lo que vamos a hablar hoy Y antes de nada, estás ahí que yo creo que tiene saludetes Sí, hay aquí saludetes para la gente Que insisto, si queréis que os saludes, apuntados en el papelito que viene en la descripción En todos los vídeos hay un documento de Google abierto en el que podéis entrar y escribir vuestros saludos Y yo los leo en cámara, básicamente Lo digo en todos los vídeos, pero siempre hay alguien que me sale Oye, me gustan tus vídeos, salúdame Hay muchas cosas que decimos en todos los vídeos y aún así la gente sigue repitiéndolas Bueno, pero bueno Esa es una de ellas Son gajes del oficio Algo que es así y ya está Yo sé que para los que lo veis normalmente es pesado porque estamos repitiendo siempre lo mismo Pero es que hay gente que o viene nueva o que no se entera O ve un vídeo y ya está Ya es lo más probable Pues hala Bueno, vamos a los saludos Dice... Hola, Ash, decirle a Raquel que te pida matrimonio con el anillo de la edición coleccionista de Sony's Mania Saludos de la Argentina, Francisco Bueno, yo creo que no tiene los dedos tan gordos, ¿no? No Además hay una anécdota graciosa Es una cosa, sí Porque no estamos casados Legalmente Pero ilegalmente sí Ilegalmente No te acuerdas cuando nos casamos de coña Eso no es ilegalmente, eso es una coña Que cualquiera que te vea dice lo mismo Están ahí engañando al fisco Vete tú a saber qué No, fue por un ritual inventado para Sony's que me inventé en aquel momento Estábamos, o sea, yo y una amiga Y estábamos con la risa De coña Pero ya estábamos de risas Y la amiga dijo Os voy a casar Puso música de fondo Lo puso Green Hill, de hecho Sacamos un par de esmeraldas del caos de cristal que tengo yo por ahí De las que vendían en los chinos De las que vendían en los chinos No tiene ninguna aquí No, no Las tengo yo ahí en mi casa Y nos casamos utilizando las esmeraldas del caos Está él por ahí grabado en vídeo Pero no creo que lo sea Es demasiado vergonzoso Parece lo típico producto de una borrachera Pero no Pero no estábamos borrachos Si yo, de hecho, yo no bebo O sea, es que no había alcohol por de por medio Estamos así de grillado Fue divertido Yo me considero casada ilegalmente Para mí eres mi marido Aunque él por los papeles Alegalmente, no ilegalmente Ilegal, eso No es lo mismo Ilegal es lo que vio la legalidad Alegal es lo que no está oficializado legalmente Bueno, pues alegal Pero es más bonito decir ilegal Porque así parecen más badás Como si tuvieras que hacer las vegas En Casino Night Bueno, pues Vamos ya, ¿no? Vamos ¿O quieres dar los saludos? No, hay más pregada, saludos Pues hala, venga Dice Pues este no es de consolas Pero bueno, a ver si me acuerdo Cuando hagamos de consolas Lo repito Les sigo desde que subieron el vídeo Opinando de si Sony está más muerto Obviamente No es lo que pienso Me gusta mucho el esfuerzo que hace Para traer anólices tan completos al canal Yo les mando un gran saludo desde Chile Pues un saludo muy grande, Daniel Está muertísimo Sony Vamos Manía no está vendiendo nada Forges no ha agotado las reservas Nada Joder Hablando de manía Justo hoy he visto una noticia Que le ha hecho unas declaraciones Sega Inglaterra Diciendo que Sony Manía No sale en los listados de juegos más vendidos Porque solo registran juegos físicos Pero que ellos aseguran Que si contasen los juegos digitales Probablemente fuese el juego más vendido en Inglaterra En lo que llevamos de año Me lo creo Me lo creo Viendo lo que se ve por ahí me lo creo Y Forges va a llegar a rebufo Pero bueno, más cosas Otro saludo Dice Hola chicos, saludos Mi niggis concentré Con concentris Coño, que no veo bien Estoy ciega Y aunque os sigo desde hace mucho tiempo Solo he escrito comentarios un par de veces La verdad es que soy de los pocos canales A los que se entra por casualidad Y ya no puedes dejar de visitar Me encanta como hacéis los vídeos No cambiéis Yo os pido que saludéis de mi parte A toda la gente que os sigue Que está claro que es lo que siente por los videojuegos Mucho más fuerte que un simple hobby Esta pasión es la que nos hace diferentes del resto Y es algo que no debe perderse Muchas gracias por vuestros vídeos Un abrazo El que está aquí y no sigue habitualmente Es porque es un tipo de persona Si el que tiene paciencia para aguantarnos Es porque realmente le gustan los videojuegos Mucho Exactamente Ahí lo he dicho yo O sea que los saludamos continuamente Ya todos los vídeos Le damos un abrazo y todo Porque si están ahí Es por algo Pues eso Eso es Ya está Tiene toda la razón del mundo este muchacho Hay que Es verdad Hay que amar mucho los videojuegos Para aguantar dos horas de vídeo de juego todos los lunes Para eso es el canal este Para gente a la que le gustan los juegos Sí ¿Más cosas? No Ya no hay más saludos ¿Ya no hay más saludos? No Ya podemos hablar del Revelations Sí Bueno Ya te dejo a ti hablar libremente Porque yo es Revelations Y pues ni te la idea Sí Más el 1 Porque el 2 te lo pasaste conmigo Pero el 1 Sí, pero el 1 No paso De hecho jugué a la demo ¿De acuerdo? La primera vez que jugamos a Revelations Sí, jugamos bastante antes de salir la primera demo Lo tuvimos el sorteo de probarlo antes Yo tengo El vídeo subió aquí en el canal de hecho Fue mucho antes de salir el juego Y además había dos demos distintas Exactamente Mucho antes de salir al juego En un idema Que fue un evento Que hacía antes Nintendo aquí Para Es como una especie de networking Entre Jóvenes desarrolladores Y desarrolladores Afianzados en la industria Para Hacer contactos y tal Y solían llevar Muchos demos de juegos Que aún no habían salido Llevaban un montón de exclusivas Incluso se han presentado juegos allí Y la verdad es que He hecho muchísimo de menos los ideales Es una pena que Nintendo España ya no lo haga Porque eran unos eventos chulísimos Se aprendía mucho Y se conocían gente muy guay Allí hemos conocido mucha gente interesante Y hemos aprendido muchas cosas Y hemos aprendido muchas cosas De cómo funciona el mundillo Pero bueno Uno de los años Llevaron Precisamente Fue con el lanzamiento de 3DS 3DS Llevaron el Revelation Mucho antes de que Sale ese a la venta Y jugamos Y tenemos el vídeo subido en el canal Es que lo que decía antes Hay dos demos Está la demo pública Digamos que es la que venía Con el Resident Evil Mercenaries este Y hay otra demo Que es anterior Que es la que probamos nosotros Que esa solo estaba Para algunas ferias Y cosas de esas Que por cierto Luego el juego cambiaba bastante No era esa parte igual Es que este juego Este juego cambió muchísimo Muchísimo Sobre todo desde el primer trailer Cambió bastante Pero bueno Luego eso entraremos en materia Que primero que nada Pues estamos hablando aquí de él Porque sale ahora para Play 4 y 1 Otra vez Era un secreto a voces O sea Capcom está Emperrada en realitar Toda la saga Como el Revelations 2 Ya estaba en En Play 4 y 1 Pues Ha sacado el 1 Que yo creo que es Yo ya lo dije Yo creo que es Paso imprescindible Previo A que la saquen Revelations 3 Así yo creo que van a sacar Este ahora Van a dejar unos meses Y pum Revelations 3 También sale en Switch ¿No? O sale más tarde En Switch En Switch sale un pack Con los dos Es que eso Sé que en Switch Salen los dos juntos Pero no sé si sale ahora Este martes O sale más adelante No lo sé Ahí ya me has pillado La verdad Porque yo pensaba Que salían todos juntos Pero ya me ha sembrado La duda Pues yo creo que sale Más tarde precisamente Porque viene con el 2 Voy a comprobarlo Míralo a ver En cualquier caso El de Play 4 y el de 1 Sale mañana mismo O sea nosotros subimos Este vídeo el lunes Si no hay problemas De edición ¿Verdad? No, espero que no Pues subimos el lunes Y el martes 29 Pues sale Además el día de De mi cumple Ay la gata me arrolla Los zapatos Que has como me regaló Un Resident por Por mi cumple Aunque esta vez Ni siquiera nos han mandado Bueno No digo ni nada Para probarlo Eso hay que dejarlo claro Porque todavía no hemos podido Probar esa versión De Play 4 y 1 Otras veces sí Otras veces hemos hecho el vídeo Pues poquito antes de salir Y ya habíamos probado Esa versión en concreto Pero esta vez no Por desgracia Pues no le hemos podido Meter mano Pero bueno No nos meteremos En lo que es el aspecto técnico De Ah pues el framerate es estable O tiene bugs O cosas así Porque claro Todavía no lo hemos probado Pero sí Diremos las escasas novedades Que tiene Y sobre todo Que pueda tener interesante El juego Con respecto a las versiones anteriores Y hablaremos del en general A ver ¿Ya has encontrado el dato? Estoy mirando Eso es otro indicativo De que se acerca A un Revelations 3 El hecho de que en Switch Saquen un pack con los dos Con el Revelations 1 Y el Revelations 3 No, sale a finales de año El de Switch sale a finales de año El de Switch sale a finales de año Claro Porque trae el 2 Es que es lo que estoy diciendo Porque Sportear el Revelations 2 a Switch No es cualquier tontería Es un juego grande Es un juego contundente Llevarlo a Switch Bueno Si lo movía la mitad Es complicado No por cuestiones técnicas Sino por el trabajo Ah No es decir No es que yo que sé Coger un port de cualquier otra versión Y sacarlo directamente No, no Tiene su trabajo Su elaboración Y si van a acabar saliendo el 2 Con el 1 en un pack Es Yo es que estoy seguro De que viene el 3 Y el 3 va a salir en Play 4 One, PC y Switch A ver que tal es el 3 La verdad es que A mi personalmente Los Revelations No me hacen mucho tiling El 2 me gustó mucho La verdad Yo diría que Si no es mi segundo Mi tercer Resident favorito Es Revelations 2 Y el 3 Me levanta Cierto hype Si sigue El tono del 2 Y el estilo del 2 Me mola Esa es la cosa Yo le tengo muchas ganas A un Revelations 3 Porque lo más lógico Sería que siguiera el estilo De los otros Revelations Es decir Que fuera un Resident moderno Como los Resident 4, 5 y 6 Y los 2 Revelations En vez de probar alguna cosa rara Como han hecho con el 7 Entonces pues mira La idea de tener otro Resident moderno Que a lo mejor De paso Ayudaría a conectar Entre el 6 y el 7 Porque los Revelations Siempre lo sacan Entre medias de los principales Para conectar la historia Pues mira A lo mejor Ayuda a entender un poco más La historia del 7 O de tu a saber Que vendría bien Vendría bastante bien Por lo menos Dale un poco de coherencia Y de lógica Entonces Por esos y otros motivos Le tengo bastantes ganas A un Revelations 3 Además de por el modo Rail Porque si es un Revelations 3 Seguramente tenga modo Rail Y al del 1 No le di mucho Le jugué Pero no le di tanta caña Pero al del 2 As puede dar fe Sí Le ha dado bastante Y infinito A ti también te gustó Sí, a mí también Yo creo que el Revelations 2 Me gustó bastante Bueno Pues eso Después dejar ahí La bola de cristal De que el Revelations 3 Está ahí Al lado ya Porque Yo creo que lo van a anunciar De aquí a final de año Dejar en unos meses Que es el Revelations 1 Que venda ahí tal Y probablemente Lo anuncien para sacarlo Primeros mediados Del año que viene El Revelations 3 Pero bueno Ahí dejamos el pronóstico Vamos hablando ya Del Revelations en sí Adelante Pues a ver Esta primera edición Lo típico 60 frames por segundo 1080 Es decir Se supone que Va a verse como el de PC Como la versión de PC Y Novedades No muchas Por lo que han dicho Va a traer un modo Una dificultad nueva Para el modo raid Para el Ya sabéis que es el modo de dificultad Pero la verdad Que da bastante juego Al que esté Interesa en el modo raid Pues seguro que simplemente Por eso Por tener una dificultad extra Ahí Ya se lo han vendido Es como el Mercenarios Unidos Del Resident 5 De De Play 4 y 1 Que ya solo por eso Muchos se compran en el juego Pero bueno Los que no estéis interesados En esos modos Pues Os va a dar igual La verdad que Muchas novedades No han metido Y luego sí Lo que Meten es todo el DLC De versiones anteriores O sea La Lady Hung La Horrenda Lady Hung Y la Señora esta La otra La del plato de espaguetis De la cara Esa La Rachel La que no le gusta el peine ¿El qué? No le gusta el peine El peine no 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 la verdad que El pelo de algunos personajes Femeninos En este juego No sé exactamente Como está hecho Pero Yo A esta la llamaba La del calamar muerto en la cabeza No esta era la del plato de espaguetis La cabeza La del calamar muerto en la cabeza Era la otra La verdad que estaban Los personajes Están un poco raros hechos Algunas cosas Es que hay que tener en cuenta Que Revelations Viene de aquí De 3DS Por mucho HD Por mucho 1080 Por mucho 60 frames por segundo Por mucho que lo hayan Arreglado un poquito Sigue siendo un juego de 3DS Juego de 3DS En Play 4 Y bueno Y Switch Entonces pues bueno Ya en esta versión Estas versiones Que ya eran HD de por sí Por ejemplo Aquí tengo la de Wii Y la de Play 3 Que también estaba en 360 Y en PC Ya en estas versiones Pues Había partes que tú las veías muy bien Y decías Ay pues se ve muy bonito Se ve como el 5 O el 6 Se ven Los gráficos muy igualitas Pero luego Entrabas a otro sitio Y veías unas texturas Propias del Resident 4 De Play 2 Porque son cosas Son partes Que vienen directamente En PC Y en HD Porque cuando tú ves este Cuando tú juegas al de 3DS Vamos que Capcom ya pensaba Hacer todo esto Cuando tú ves este Las cinemáticas Están grabadas en vídeo Del juego corriendo En un motor Que evidentemente La 3DS no soporta O sea El motor es básicamente Pero con una carga gráfica Que 3DS no soporta Se ve prácticamente Como el Resident 5 O el 6 Y se ve que eso está grabado De una versión Con mejores gráficos Entonces Lo más lógico Es que hicieran Primero una versión Potentilla Para PC De ahí sacaran Las secuencias Y todo eso Y luego le metieran Esa especie de Downgrade gráfico Para 3DS Que recordemos Como viene el Revelations ¿De dónde viene el Revelations? Revelations realmente Es un producto De la casualidad Cuando salió 3DS Los de Los equipos de Capcom Dijeron Pues oye Y si cogemos el motor De los Resident Evil Y probamos a meterlo En 3DS A ver que tal funciona Hay que tener cuenta Que entonces era Resident 5 El que había sacado Ese motor El motor de Resident 5 Venía a su vez Del de Resident Evil 4 Y el de Resident Evil 4 Se creó Para las capacidades De una GameCube Y como 3DS Es prácticamente una GameCube Tiene bastante lógica Que el motor pudiera funcionar bien Lo que es el motor No los gráficos Es otra cosa Entonces probaron Probaron hacer Una especie de Mini port O demo técnica De Resident Evil 5 En 3DS Y funcionaba bien Se sorprendieron De ver que corría Bastante fluido Que corría bastante bien Y tal Ya digo que tampoco Tiene mucho misterio Porque es Básicamente el motor De Resident Evil 4 De GameCube Y va bastante bien Entonces dijeron Oye pues Y si hacemos un Un Resident Moderno Específico Para 3DS Y a partir de ahí Empezaron a hacer Revelations Y con esa demo técnica Del Resident Evil 5 Corriendo en 3DS Hicieron el Mercenaries El Resident Evil De Mercenaries 3D Que salió antes Que este Y lo sacaron Y fue uno de los juegos De lanzamiento De 3DS De hecho lo hicieron En dos días Y les vendió Bastante bien Que luego tuvo Aquella polémica Por el guardado Y demás Claro durante Todo ese proceso Pues lo único Que se vio de Revelations Fue un trailer Un trailer Que la verdad Que cuando lo Yo creo que todos Cuando lo vimos Recomiendo encarecidamente Verlo ahora De hecho Voy a ver si puedo Encontrarlo Y linkearlo por aquí Linkearlo Pero no lo metas En el vídeo Porque Aquí no va a salir Un strike Enseguida Hace saltar el strike Digo linkearlo Un enlace Esto que te sale Una pestañita Que dice Clic aquí Para Eso sí Eso es a lo que me refiero Eso sí El trailer original Yo recomiendo Bastante verlo Porque Es normal Que todos Cuando lo viéramos Nos quedáramos así Porque es que Se veía muy bien Gráficamente Se veía muy bien Era un momento En el que 3DS No se sabía Las capacidades Que tenía bien Exactamente Era cuando Todavía estaba 3DS ahí En mantillas Todavía no sabíamos Cómo iba a ser Y al ver eso Pues Hola Cómo se va a ver Esta consola No sé qué Y bueno Además ese trailer Pues está Montado muy bien Y con cosas Muy de Resident Evil Y de una forma Muy llamativa Y entonces Pues la gente Veía zombies allí Veía cosas chulas Y veía a Chris y a Jill Y veía cosas que De las que te dejan Con el culo torcido Y el título Y el título de Revelations Pues como ese Chris malvado Es lo que vais a ver En el trailer Una especie de Chris Un clon de Chris malvado Que Iba contra ellos Yo que sé O sea una locura Y además decían Ya dijeron entonces Que iba entre Resident Evil 4 Y Resident Evil 5 Y de hecho es así Va entre el 4 y el 5 Entonces claro Llamándose Revelations Con ese trailer Diciendo que iba Entre el 4 y el 5 Y todavía no era La rubia Claro la del 5 Porque era previa Entonces aquí Nos van a contar Algo del Resident 5 Que evite tú A saber lo que se sacan Y de dónde Y claro pues Estábamos todos ahí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Bueno Ya os puedo decir Que ese trailer No tiene nada 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 que ver Con el juego final Nada O sea no tiene nada que ver Ni hay zombies Ni sale la mansión Ni nada O sea cogieron Dos o tres cosas Los personajes Lo que es la que aparezcan Chris y Jill Y poco más Además Jill Ni siquiera tiene El mismo aspecto Está hecho encima Con el motor Del Resident 5 Jugaron a hacer la trampa Porque lo hicieron Con el motor Del Resident 5 Entonces se ven Unos graficazos Que alucinas Que luego no tienen Nada que ver Con el color del juego Y evidentemente Pues nos tomaron A todos un poco el pelo Y una de las principales Tomaduras de pelo Es el propio título Revelations Te querías Que te iban a revelar Ahí algo Algo trascendental Entre el 4 y el 5 Y la trama Es prácticamente Autoconclusiva Es decir Es como si Tú lo sacas Tú sacas Resident Evil Revelations De la cronología De la saga Y A nadie le importa Es como si no hubiera Existido nunca Es como una aventura De Chris y Jill Por ahí en la BSA Y se acabó O sea Te cuentan alguna cosa Que realmente Tampoco hacía falta contar Porque ya se sabía Como se creó la BSA Y cosas así O sea Es totalmente Intrascendental Yo creo que El título de Revelations Le venía muy grande No así al 2 Al 2 El 2 si revela Algunas cosas interesantes De la trama Si se mete más Pero el 1 No vamos a entrar Mucho en spoilers De lo que es el juego Luego ya Hacia la mitad del vídeo Pues Ya daré algunos spoilers Más gordos Pero avisas Avisaré Avisaré Para quien no lo haya jugado Todavía Porque mucha gente Va a aprovechar ahora De hecho es Realmente Para quien lo vea Recomendable Para quien no lo haya jugado Todavía Pues Que lo pueda jugar ahora Sobre todo en Switch Pues hombre Yo creo que el público Nintendero También lo ha podido jugar Ya en 3DS Y en Wii U También está en Wii U Pero vamos Por si acaso Haré hincapié Cuando vayamos a entrar A la parte de los spoilers Por si alguien No lo ha visto Y quiere jugárselo Yo que sé Pero vamos Luego hablaré un poco De lo que es la trama Pero Ni revelaciones Ni nada Y la verdad Que tiene alguna incoherencia Algún fallo Incluso consigo misma Porque ya digo Que es autoconclusiva Es decir Empieza aquí Termina Y apenas conecta Con unas cosas Y con otras Y en fin Pero bueno Luego entraremos en detalles Pues nada Desde luego Una cosa está clara Como juego del 3DS El primer Revelations Es de lo mejor Del catálogo de la consola Es un espectáculo Porque tener un Resident moderno Moderno Es decir Como el 4, el 5 y el 6 En una portátil Como el 3DS Pues es una pasada Entonces con eso El juego ganaba muchos puntos Cuando salió Pues lo pusieron por las nubes Y tal Porque Dejos de centrarse En posibles fallos del juego Pues se centraban en eso La verdad Que era un juego Que cuando te pones En tu 3DS Te entraba mucho Por los ojos Y además salió En la ventana De lanzamiento de 3DS Y digamos que fue El primer Botazo que tuvo Fue en el primer año De vida de 3DS Donde el software Era bastante Eso sí Eso sí Y bueno Entonces no había Tampoco mucho Así No había mucho Donde elegir Y aún así Hombre Vendió bien Pero tampoco Es que fuera La re hostia En mentas Para lo que era 3DS en aquel entonces Vendió bien Pero bueno Yo creo que Precisamente a raíz de ahí Capcom Y sobre todo De las buenas críticas Que se llevó el juego Pensó Que iban a repetir el éxito Si lo reeditaban Si sacaban esa versión HD Más tarde en PC Play 3 360 Y Wii U Y no De hecho Esas versiones Esa versión HD De Revelation Se dio un batacazo Bastante notable en mentas Sobre todo el de Wii U Que de hecho hizo Que Capcom No quisiera sacar más Residence En Wii U No volvieron a sacar Un solo Residence Más en Wii U Y la versión de Play 3 Y 360 Por ahí tenéis los datos También vendió muy poquito En total Entre todas las versiones En su época No llegó ni a 2 millones de copias Total revelations Contando incluso El de 3DS Entonces Por eso El de 3DS es el que más vendió Si, si El de 3DS es el más vendido Entonces Por eso Pues Un poco raro Que a estas alturas Capcom Lo saquen Play 4 y 1 Que se ve que quieren tener Toda la saga Pero yo creo que por eso Es un claro indicativo De que van a sacar el 3 Porque Yo creo que Capcom Tampoco espera que venda mucho este No creo que venda Lo que han vendido El 4, 5 El 6 El Revelations 2 Bueno Revelations 2 más o menos O el 7 Es que además Que lo ha querido jugar Ya lo ha jugado Poca gente Va a jugarlo ahora Digo yo Porque Quien no lo ha jugado En consola de Nintendo Que lo tenía en Switch Y en Wii U Pues lo ha jugado En la versión Ya era HD De por sí De Play 3 o 360 Que aquí lo único Que te vas a notar Es una mejora A los frames Y un poquito La resolución Tampoco vas a notar Mucho más Pero vamos El juego es el que hay Va a seguir yendo El mismo No creo que le cambien Nada más Por lo menos No han dicho Que le vayan a cambiar Nada más Entonces bueno ¿Qué pasa con el juego En sí? Pues la verdad Es que el primer Revelations Si está la comunidad Dividida Con juegos como Resident Evil 5 Resident Evil 6 Hay gente que dice Que son malos Hay gente que dice Que son buenos Revelations también Revelations tiene Tanto detractores Como fans O sea Por todos los lados Y hombre Yo me mantengo En medio con él Entonces hay de los Que le Bueno pues dice Pues tiene cosas buenas Y cosas malas Pero hay gente Bastante cerrada Con Revelations Incluso además De todo tipo Hay gente que dice Que es como los primeros Que no es como Los Resident Modernos Mentira Es como el 4, 5 y 6 Hay gente que dice Que no es como los primeros Y que por eso Precisamente no le gustan Que es como los modernos Hay quien dice Que es digamos El camino Al terror Que luego Derivado en el 7 Realmente el Resident 7 Tiene cosas de Revelations Pero tampoco es como Revelations Resident Evil 7 No es ni como Revelations 1 Ni como Revelations 2 Se parece más al 1 Pero no Son cosas que tienen en común Escenarios Y cosas así O detallitos Pero realmente La jugabilidad Y eso tampoco Entonces pues bueno También se vendía la moto De que si era El regreso al terror Y cosas así Yo creo que a la gente Le entró muy por los ojos El principio del juego Allí con el barco Que parecía la masión Del Resident 1 Y sobre todo La demo La demo que estaba Muy aviesamente hecha Porque empezabas En los camarotes del barco Se aparecía la mansión Te daba algún susto Con algún bicho Que salía del armario Y cosas así Y empezabas con puzzles En esa misma demo Pues ya empezabas Con un puzzle Que tenías Que desatornillar así Un panel Y unir unos cablecitos Entonces claro La gente venía De probar esa demo Ay han vuelto los puzzles Ha vuelto el terror Ha vuelto el no se que Pero luego cualquiera Que se lo haya pasado Sabe que realmente Eso es un porcentaje Pequeño del juego Luego enseguida Empiezan Que si te cambian A otro personaje Se van a otro sitio Empiezan a venir enemigos A punta pala Munición por todos los sitios Una ensalada de tiros Empiezan a venir hunters No se que O sea El juego Acción No va a falto Precisamente Y cuanto más vas avanzando En él Más se va despendolando O sea Tiene partes en las que Vas con Jill Y si bueno Te pueden mover por el barco Explorar Coger cositas Y demás Una cosa así Como en los Resident antiguos O como en el 4 Pero luego no Luego es que hay partes Que tiene más acción Que el 5 y el 6 Es una locura O sea Es que Es ver el punto A Al punto B Por un escenario pasillero Te cambian otros personajes Tú estás con Jill Tranquilamente Por el barco Recogiendo hierbas Haciendo tus cosas No se que Y dices Bueno voy a irme A aquel sitio Que me deja una hierba Entonces pasas por un sitio Te salta una secuencia Apareces en otro sitio Con otros personajes distintos En una zona pasillera Venga munición Por todos los sitios Con metralletas Todo lo que te salga encima Lo matas Entonces es un juego Que pega unos contrastes Muy gordos No tiene una Una base sólida Una base Como para decir Que sea como los primeros Y de hecho Al Resident 7 Le pasa lo mismo En Resident 7 Empieza muy tranquilito Muy Explora por aquí Lo que sea y tal Pero luego se va viniendo Arriba y Tela Tela O sea también tiene una Desalada de tiros Y con metralletas Y todo lo que quieras Que échalo tú A perder Por eso digo yo Tanto que se parece Al Prime Rebellations Pero no porque El Prime Rebellations Sea el epítome del terror Regreso al terror Y el 7 también Sino por Que el juego es Si cuanto más lo vas jugando Te vas dando cuenta De que no es Lo que muchos venden ¿No? A ti eso que te Tiene una estructura similar Sí A ti eso que te parece Porque Esto de que se venda Al juego como de terror Pero luego cualquiera Que lo juega Pues como que puede comprobar Que solo esa parte A mi solo me demuestra Que mucha de esa gente Que lo dice no Se termina el juego A mi me da sentencia Y sobre todo la demo La demo que es lo que comentaba antes Porque el tema de puzles Si claro Tú coges la demo Yo como cualquier otro Yo cuando probé la demo Llegas y sales ahí Ay que chulo Que no sé que Que tal el camarote aquí Mira puzles Voy a hacer puzles Con la pantalla táctil De 3D Y todo el rollo y tal Eso es todo guay Pero sí Pero es que luego En el juego no hay puzles Apenas En el juego Hay solamente dos puzles Está ese Mismo De unir los hiritos Que se repite Como 4 o 5 veces Exactamente el mismo Con mayor dificultad Pero es el mismo Llegas a un panel Tienes que unir los hilitos Conectar la potencia Y ya está Y luego hay otro puzle más Que sale a la mitad del juego Que además En la parte final del juego No hay un solo puzle Que es el famoso puzle De las tragaperras Que habría visto Habría visto a mucha gente Decir Ay me he quedado atascado ¿Dónde las tragaperras? ¿Dónde no sé qué? Realmente no sé tampoco Qué complejidad tiene Para atascarse el puzle Yo creo que tardé La primera vez que pasé por ahí Tardé un minuto O dos O algo así En pasar Y porque dije Bueno pues si aquí se está atacando A la gente Vamos a tener que pensar O no sé qué Tampoco tiene ninguna complejidad Un minuto Así yo creo que lo resolví Que era simplemente sumar Unas cantidades de monedas Para que dieran tanto Y avanzar Digo pues es el típico puzle Del Resident Porque los Resident Nunca han tenido puzles Especialmente difíciles Dice esto es el regreso A los puzles Y al no sé qué Bueno También se hablaba mucho En su día De que si habían vuelto Los baúles Oh han vuelto los baúles Que ahora cuando sale Resident 7 Y dicen Ah han vuelto los baúles Ah pero no habían vuelto Ya con el Con el primer Revelations Además son iguales Porque son una especie De cajas así como militares Iguales en aspecto No lo explicaré Son como unas cajas Así militares Con correas y tal Y tú las abres Igual O sea los puzles del 7 Son prácticamente Los baúles del 7 Son prácticamente Los del Revelations O sea que yo no sé Cuántas veces hace falta Que vuelva algo Para que se diga Que ya está ahí En cualquier caso En el Revelations Solamente servían para las armas No era como el 7 Que era para los objetos Que los podías dejar y tal En el Revelations Solamente servía para las armas Porque solamente podía llevar Tres armas encima Entonces tenías Que dejarla que no te interesase Y llevarte otra Que por cierto Esto también era un poco Engorro Porque cuando encontrabas Un arma nueva Por narices Tenías que dejar la otra Sí luego se volvía al baúl Pero La verdad que a veces Era un poquito Coñazo eso Pero bueno Lo que es el juego en sí Es lo que digo Es un Resident moderno Es un Resident moderno Que sí Que hay mucha gente Que le parece más de terror Que el 5 o el 6 Simplemente porque No hay cooperativo Simplemente por eso Le recuerda más al 4 En el 4 no había cooperativo Ibas tú solo Y en este igual Eso sí También os digo una cosa Este juego apesta A que iba a tener cooperativo El Revelations Porque prácticamente Todo el juego Vas con un compañero Prácticamente casi todo el juego Está alguien contigo Siguiendote O cosas así Siempre van dos personajes O sea se ve que estaban preparados Para tener cooperativo Y al final se lo quitaron Ya sea por Limitaciones técnicas O por lo que sea De hecho Creo que hay mods en PC Que permiten Activar el cooperativo Para que juegue otra persona contigo Y en el modo Raida Y cooperativo Entonces Sí va jugando solo Como en el Resident 4 Pero es que A ver el 5 y el 6 También pueden jugar solo Vale que la consola en el 5 Daba un poco el coñazo Pero Es que aquí también Va a ir contigo Un personaje de la consola Por lo menos aquí No afecta No estorba tanto Como en el 5 Es como en el 6 Va por ahí A su bola Y ya está Pero Va a seguir acompañándote Gente Entonces ¿Va a dar miedo Porque sea para un jugador O tenga cooperativo O va a dar más? Eso ya depende de cada uno Pero vamos Que eso es lo que dice Mucha gente Como se juega solo Y Tiene algún Intento de susto Porque ya intenta jugar Con el ruido Los golpes Que sea un bicho Que tira una ventana Cualquier cosa O así Como Hicieron en el Revelations 2 Y en el Resident 7 Pues bueno Pero que tampoco es Tampoco os esperéis aquí Un terror opresivo Masivo Ni nada de eso Porque no lo vais a tener Un juego que de vez en cuando Te pega un susto Con algo que tiran al suelo O un bicho que cae del techo Y se acabó De ahí no va a pasar Pues eso Realmente Yo creo que Quien busque un Resident moderno Hombre Si Os tiráis más para la acción En este la vais a echar De menos Por ratos Ya digo que Hay otros momentos En los que eso vais a hinchar Pero por ratos Si Os aburre el tema De ir a coger cosas Y explorar y tal Que hay gente A la que le aburre eso En este Os vais a aburrir Por ratos Que os gusta eso De explorar Y ir cogiendo cositas Pues en esos momentos Os lo vais a pasar muy bien Pero luego Cuando vengan los tiros Pues Se os va a venir un poco abajo El juego Entonces es un juego Que O te gustan las dos cosas Como en mi caso O Por momentos Te va a subir Y te va a bajar el interés En él Y eso se explica Por ejemplo Porque hay tanta diversidad Con el Revelations Porque hay gente Que lo ha dejado a medias Y Como ha pasado con el 7 De hecho Hay mucha gente Que el 7 lo ha dejado a medias Porque cambia bastante El juego a la mitad Y bueno Antes de entrar En materia de De spoilers De tramas Y cosas de esas Pues para quien Se esté planteando Jugarlo Si no lo ha jugado nunca Yo le recomiendo jugarlo Vale que la trama A lo mejor Tampoco es que Influya demasiado En la saga Pero es un Resident Principal No deja de ser Un Resident Principal Va entre el 4 y el 5 Igual que el Revelations 2 Va entre el 5 y el 6 Y hay que jugarlo Y A poco que os hayan gustado Los Resident Modernos La jugabilidad moderna Esta de cámara al hombro Y eso Os va Os va a dar Valer Que a lo mejor No es vuestro Resident Moderno Favorito Pues sí Puede ser que pase O no Puede ser que sí lo sea Pero Yo recomiendo jugarlo Para quien le gusten Los Resident de ahora Ahora Que se quiera tragar la moto De que es como los primeros Resident Y cosas de esos Probablemente se lleve un chasco Eso ya os lo dijo Igual que pasa con el 7 En el 7 En cuanto llegues más o menos A la mitad del juego Si te lo han comprado Si te lo han comprado con la moto De que va a ser como los primeros Te vas a llevar un chasco Pues con este lo mismo La mecánica es la misma Si te lo han comprado Simplemente como juego Entonces sí Sí, sí Te da igual Resident de antes O de ahora O lo que sea Pues yo creo que el juego Está medianamente bien Tiene algunos fallos Al margen de De Resident Evil De que sea fiel O lo que sea Tiene algún fallejo De historia consigo mismo De trama Y cosas así Pero Si no sois tiquimiqui Con esas cosas Ni os vais a enterar ¿No? Entonces es en cierto modo Recomendable Pues bueno Te parece que vayamos Entrando en detalles Adelante Sobre la trama o así A ver Es que este juego Antes de pasar a los spoilers Es que este juego Ya digo que la trama No es que influya demasiado En la saga Pero Tiene alguna cosa Que no No conecta demasiado bien O cosas un tanto Perpénticas Dentro de sí mismo ¿No? Escenas estúpidas O ilógicas Que van a entrar en detalles Pero bueno Como ya son spoilers Pues lo dejamos Para parte de los spoilers Lo dicho Recomendable Si os gustan los modernos Y sobre todo Ese pack en Switch Que trae el 2 100% recomendable Porque el 2 Es una pasada A mi el Revelation 2 Me gusta bastante Más que el 1 Y eso que el 1 No me disgusta El 1 me gusta No es que sea mi Resident Moderno favorito Está bien Pero prefiero el 2 Yo creo que tú también ¿No? Sí Pues bueno Ahora sí Vamos a ir entrando Ya en más detalles Sobre trama Y cosas de esas Que el que no lo haya jugado Le recomendamos No spoilearse Una vez que ya lo hayáis jugado Lo que sea Pues si queréis Podéis volver y ver esta parte ¿Te parece bien? Adelante Vamos a tener que inventarnos Un cartel Grande que diga Spoiler alert Pues lo puedo hacer Perfectamente Y ponerlo en la parte Del vídeo Porque lo de fotogramas Y pisces Lo hacemos Mucho Lo puedo hacer Spoiler alert Lo puedo hacer Lo hago en el Photoshop Y lo meto aquí Cuando monte el vídeo Pues mira Ya lo estrenamos En el cartel de los spoilers Pues eso Cartelón Y vamos al Al detalle en serio A tratar el Resident Evil Revelations Como Resident Evil Yo este juego Es lo que es A nivel de trama En dentro de la saga Resident Evil Incluso dentro Como juego en sí No le veo mucha lógica Porque para empezar Es un poco dictado Se supone que el juego Se sitúa cronológicamente En 2004 2004 Hay que tener en cuenta Que el juego salió En 2011 Creo que fue o así Salió antes del Resident Evil 6 Entonces La parte de la ciudad Lo que es la ciudad Esta de Terragrigia Porque todo el Pifostio del juego Se basa En que hay una ciudad Construida en el océano Que se llama Terragrigia Que está Construida Por una especie De unión De civilizaciones Mágica De la hostia Con tecnología Super futurista Y que está alimentada Por satélites Desde el espacio O sea Hay satélites En el espacio Que transmiten Luz solar A la ciudad Y eso es la que La alimenta De energía Y tal Un juego De 2011 Nos dice Que en 2004 Había una ciudad Futurista Con tecnología Futurista Construida en mitad Del océano Por la unión Del mundo Guay Y tal O sea Eso es como Cuando veías Una película Futurista En los años 90 O 80 Una cosa así En el 2004 La ciudad De no sé qué Construida en el océano Y tal Pero bueno Entonces No sabía lo que iba a pasar Pero en 2011 Es decir En el mismo año En el que en España En el Resident 4 La gente no tenía Báteres En casa En otra parte Del mundo Ya se había construido Ahí Una ciudad De la hostia En mitad del océano Pues Ese son el tipo De cosas Que tiene esta trama Que no tiene Mucho sentido Otras cosas Personajes Pues salen personajes Que son nuevos Que en su puñetera vida Han estado en Raccoon City Cosas así Ven lo que pasa En la ciudad esta Y Ay Es como en Raccoon City Si tú no has estado En Raccoon City ¿Tú cómo sabes Cómo era Raccoon City? Es algo que se hizo famoso Y es como Cuando voy a decir No, no Pero es que encima Es como el 11M Es que es eso Pero es que encima Como que lo ven ahí Como recordándolo Como con nostalgia O como con no sé qué Como cuando sale Leon en el Resident 6 Y dice Joder Otra vez Se me ha liado Aquí Raccoon City Y tal Y yo Vale Pero un personaje Que en su puñetera vida Está en Raccoon City Bueno Cosillas de esas Las vais a encontrar mucho Y luego Otras cosas Un poco más Raras Por ejemplo El tema De los barcos Hay tres barcos Iguales Vale Me lo puedo creer Porque Porque bueno Cuando se construía Bueno Son trasatlánticos Relativamente antiguos Dice Bueno vale Cuando se construía Además se supone Que los hizo El El que hizo La mansión Del Resident 1 Que se ve Que en sus tiempos Libres Hacía barcos Pues bueno Y que eran de Que además es gracioso Porque la naviera De los barcos Se llama Paraguas Line Así Paraguas En español Porque como nadie Habla español Nadie va a pillar La referencia A Umbrella No Nadie va a asociar A decir Ay Te he pillado Eres Umbrella Disfrazada No No Es que como nadie Habla español En el mundo Pues no lo vamos a saber Bueno El caso es que Bueno Pues antes Cuando se construía Un trasatlántico Pues a lo mejor Se hacían dos o tres iguales Incluso hoy en día Todavía se hace Entonces bueno Vale Afectamos barco Afectamos barco Pero se sobran Un poquito Se sobran un poquito Porque No Solo hay un barco Ahora hay otro Vale No Ahora hay otro también Muy bien Todo esto no se sabía Desde el principio Es decir Nadie sabía De la existencia De que había tres barcos iguales Bueno Se va descubriendo Según va pasando Vale Pero es que Se utiliza Este rollo De que hay más barcos Y tal Para dar giros de trama Que son un poco tontos Por ejemplo Va Chris buscando a Jill Porque Jill está en el barco Y llega Chris al barco Empiezan a salir hunters Y tal Llega hasta el sitio Donde se supone que está Jill Y Jill no está Vale Porque no está Jill allí Porque es otro barco Es otro barco Exactamente igual Y Jill no está allí Y es que lo gracioso Es que Chris llega al barco Por mar Pasando por la prueba Del barco de Jill No puede leer el nombre O sea Y es que además Es curioso Porque el escenario Los escenarios Son los mismos Es decir Si en el barco de Jill Hay una ventana rota En el de Chris Está la misma ventana rota Si hay un vaso tirado En una mesa En el otro Está tirado en la mesa El mismo barco Claro Para que tú no te des cuenta De que no son el mismo Pero jolín Ya se lo han currado Los terroristas estos Que encima la trama es Rollo terroristas Ya se lo han currado Los terroristas estos Que han ido poniéndolo Todo al detalle Para que Para que Chris Que Chris no tendría Por qué saber Que no es el mismo barco Para que el jugador No se dé cuenta De que no es el mismo O sea Es que son unos giros De trama un poco Forzados Y luego al final No es que es otro barco Vale Es que lleva un montón De años hundido Vale Hay un tío viviendo dentro O sea Se hunde en trasatlántico Y el malo El jefe de la organización Terrorista esta y tal Se ha pasado No sé cuántos años Viviendo dentro del barco hundido Es decir El barco hundido Ha conservado cámaras de aire dentro Y este señor Pues ha vivido allí Todos esos años Sin nada raro metido Sin ningún virus Nada extraño O sea El tío allí De hecho se le ha ido la pinza Todos esos años ahí Y allí ha vivido Entre los cadáveres De sus compañeros Y otros monstruos Y cosas de esas Vale Y además es llegar tú Que se supone Es que encima Te va girando la trama Para que ese señor No sea el malo Sino que el malo Sea otro Y encima se supone Que tú vas como a ayudarle Ah no Se me ha ido la pinza Tú eres el malo Vienes a matarme Me voy a meter el virus Se lo mete delante de ti Y se convierte en el jefe final Si me dijeras Que se metió el virus Hace años Para sobrevivir O lo que sea Y tal Y cuando tú llegas Ya está transformado En el bicho Pues bueno Me creo más que sobreviva Ahí dentro Pero Que tiene cosas muy raras Y luego tiene Algunas secuencias también El tema este De giros de trama Que es que a veces Se pone a girar Tanto la trama Sobre sí misma Que es que pierde la lógica Por ejemplo El señor Parker El compañero de Jill El Parker este Que yo lo llamo El Kenny de Resident Evil Solo sale en este juego Pero yo creo que muere Como unas 3 o 4 veces Durante el modo historia Y al final se salva Pero Pero Yo que sé O sea Es que es absurdo O sea Situaciones que dices Este tío ha muerto Vuelve a aparecer No, no Parker ha muerto Ah, hijos de puta Tal No, pues vuelve a salir Otra vez Parker Y al final se salva Hay una secuencia Yo para que entendáis A qué me refiero Con Con estas incongruencias De trama Hay una secuencia Pues que uno de los De los compañeros De De Jill y Chris El El Raymond Bester este Pues hace pasar por el El malo Porque es que encima Es que te vuelves loco Porque son dos organizaciones Cada uno es una cosa Son agentes dobles Que luego son agentes dobles El que ahora va con fulano Resulta que va con vengano Pero luego vuelve con fulano Es un sinsentido De Jill De Trame de los demás Bueno Pues se hace pasar Por el terrorista Este que te encuentra Luego en el barco hundido Intenta matarte Le disparan a él Cae Ay, ay, ay Se ha muerto Anda Si resulta que era El Raymond este Que era el amigo nuestro ¿Por qué se ha hecho pasar Por el malo? Ay, lo he hecho todo Por no sé qué Y no sé cuántos Muere dramáticamente Vale Ahí están Chris Jill El El Parker Y la Jessica Esta que es la que le pega el tiro Y la única que está metida en el ajo Es la Jessica Es decir Tres agentes de la BSA En torno al cuerpo De un compañero muerto Y ninguno de ellos Es capaz de Comprobar Que sigue vivo Que 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 no hay sangre Que no hay nada Que no está muerto Ni siquiera le toman el pulso Dicen Ay Raymond ha muerto Vale Y se van Vale Que es lo que pasa Que Varias secuencias después Vuelve a salir este señor Y Oh sorpresa Ahora es malo Ahora es malo Y saca una pistola Y se quiere cargar al otro No es que Vamos a ver El tipo dice Que ha sobrevivido Porque lleva un chaleco antibalas Vale O sea están en la secuencia Está la Jessica esta Está el El Raymond Que ha resucitado misteriosamente Y el Parker Dice Jaja Me he salvado Porque he llevado un chaleco antibalas Vale Llevas un chaleco antibalas Es decir No ha habido herida No ha habido sangre Nadie se ha molestado Están comprobar que no había sangre en el cuerpo Muy bien Vale Hace así Y lo enseña Chaleco antibalas Va a disparar al otro Y coge el Parker Y hace en plan Dramático Película de acción Nooo La tía La Jessica Va a dispararle Al Al Raymond Que acaba de decir Que lleva un chaleco antibalas Le está apuntando Le va a disparar Dice que lleva un chaleco antibalas Y al señor Al Parker No se le ocurre otra cosa Más que tirarse en plan Dramático Para parar la bala Para salvar a alguien Que te acaba de decir Que lleva un chaleco antibalas Resultado Balazo en la chepa Ay Parker ¿Por qué lo has hecho? Es que te quería salvar Amigo mío Vale La tía se pira Ahora es mala La que era buena Antes era mala El que era malo Ahora es bueno Y es donde Primera vez Muere en Parker Luego se cae también A un océano de llamas También sobrevive Se hunde con el barco También sobrevive O sea Le pasan mil historias Y siempre sobrevive Dice Vamos a ver Si te acabas de decir Un tipo Que lleva un chaleco antibalas Que se ha hecho pasar por muerto Que os ha traicionado ¿Para qué te tiras A parar la bala? ¿Pero tía que te parecen esas cosas? Bueno Que son cosas que bueno Pues yo que sé A lo mejor si me siento un rato Y me quedo así A lo mejor le encuentro lógica Pero que son cosas que incluso Dentro de la propia trama Son un poco disparate Y ya digo Mucho giro de trama Mucho Ahora este es el bueno Este es el malo El otro es el malo Porque no creáis que se queda ahí Con que el Raymond este sea el bueno La otra sea la mala La otra sea la mala El otro sea el bueno No, no Todavía pega varios giros más Hasta que llega al final Y al final te quedas diciendo Pues Aquí quién es el malo Y quién es el bueno Te vuelve loco Consecuencia final Por supuesto Encima Liando más las cosas Y lo gracioso Es que el juego termina Como se está haciendo muy costumbre En los Resident Evil Termina con la típica secuencia De dejar la trama abierta Trama que luego nunca van a continuar Eso hoy en día se hace muchísimo Con la saga Resident Sobre todo con los Revelations Termina el juego ¡Ay! Mira ahora este A lo mejor en el siguiente juego Hace no sé qué Nunca más se vuelven a salir Esos dos personajes O el personaje que sea Yo no sé Qué le interesa a Capcom Qué disfrute tiene Capcom Con dejar tramas abiertas En la saga Que luego no se va a molestar Encerrar Pero lo hace mucho ¿Verdad? ¿Hola? Bueno pues ese tipo de cosas Es lo que vais a encontrar En la trama Y hombre Pues lo que es la historia Yo una historia Digamos de que unos terroristas Cogen un virus Cogen un no sé qué y tal Vale Que dentro de lo que cabe Hoy en día Es lo típico Los Resident Pero que está muy lejos De lo que eran Las tramas originales Y luego ves a gente diciendo Que la trama es la hostia Que se excepciona Que no sé qué No sé cuántos Y en otros Resident modernos Como 5 y 6 Que básicamente O son lo mismo Incluso son más Como los originales Ah y no es un disparate No tiene sentido Es que esas cosas No pegan con Resident Evil Y esto sí Una trama con 10.000 giros De argumento Con disparates Y cosas de esas En fin Ya digo que lo que es la trama No os pongáis a entenderla Simplemente jugad Lo que vaya saliendo Hay que os quiera contar el juego Pues muy bien Pero como os paráis A analizarla Vais a encontrar Bastante más fallos De lo que estoy diciendo yo aquí O sea que tampoco Que apaguéis un poquito La cabeza Cuando Sacan secuencias Y cosas de esas Porque si no Le vais a ver las costuras A la trama Por todos sitios ¿No? Y bueno Pues Esas son las cuestiones De la trama Lo que son los spoilers Y cosas así Lo que es el juego en sí Pues mira Aparte de lo que decía De los puzzles de antes Que Que son bastante escasos Realmente ya digo Solo hay dos en el juego El que se repite Y el otro Pues hay otras cosas Que de Resident Tienen poquito Por ejemplo Las partes de buce Lo que son las partes Sanado Y cosas así Mira Parte de sanado Por ejemplo En el Resident 6 También hay La gente se quejó Mucho de ellas Pero es que en el Resident 6 Son Yo que sé Un 0,5% Del modo historia Tienes un poco De parte de nado En la campaña De Lyon Y otro poquito En la de La de Ada Básicamente es una sección De un capítulo Que puedes Tienes que pasar buceando Y tal Y se quejó Mucho la gente De eso Y en Revelations Que es que Hay capítulos enteros Que te los pasas buceando Ahí no molestan De hecho Apodará cariñosamente El juego El simulador De Jacusto El famoso Buceador De Oceanography Vamos Yo creo que Los más jóvenes No sabrán quién es Pero vamos Yo lo he llamado El simulador De Jacusto Porque es que es eso O el remake De Aleco de Dorfin Es que te pasas Más tiempo en el agua Que andando Y aparte Que esas partes De buceo Son un poco Farragosas Se hacen un poco Molestas Porque Te ahogas Te salen Bichos Y no puedes Hacerles nada Está No sé No está muy claro Por dónde Tienes que moverte La verdad Que es un poco Coñazo Y ya digo Que hay capítulos Enteros Porque el juego Va dividido Por capítulos Se han utilizado Una mecánica Similar al Resident 4 O sea Lo que es el juego Sigue continuado Pero Va por capítulos Y hay capítulos Enteros Que te los pasas Nadando En el agua Yo creo Que se les fue Un poquito A la mano Por eso Tener Revelations Dos No metieron Partes así Ya se han dado Cuenta De que no Eso Pero en este Abusan bastante De ellos Bastante De esas partes Y bueno Lo que es el juego Así pues Reside en Moderno Al uso Le faltan Cosas No tiene Sprites Sprites De curarse Solo a hierbas Verdes Que es una cosa Un poco rara Porque Si de hecho Fue el El primer Resident Principal Que no tenía Ni mezcla De hierbas De colores Ni sprays Medicinales O sea Elementos así Característicos De los Resident Perdí unos cuantos Y vamos Que tanto rollo De que si es Un Resident Como los primeros Y tal Y la verdad Que no Luego encima Está también El tema Del escáner El Genesis Este Que tienes que utilizar Para escanear Los bichos Que el problema No es que No se utiliza Solo para escanear Los bichos Es decir Pues dices Mira Pues lo vas registrando Y tal Te van dando Cosas Es un aparato Que cada X bichos Registrados Te da una hierba Aparece de la nada Una hierba Y te la da Bueno Pues vale Pero vamos Pero es que El problema Es que ese cacharro También se utiliza Para encontrar objetos Es decir Lo que antes Era meterte En una habitación Y si Tu veías La maceta Con la hierba Aquí Pero en esa esquina Si llegabas Y le dabas Al botón De investigar Encontrabas algo Ahora lo tienes Que hacer por narices Con el chisme Este Entonces tienes Que pensar A lo mejor En la esquina Esa hay algo Tienes que poner El chisme Escanear Escanear Y encontrarlo Entonces lo que pasa Que te pasas Todo el puñetero juego Con el escáner De las narices Por todas las esquinas Por todos los rincones A ver si encuentras algo Y muchas veces Es un puto lío Porque te está detectando Cosas que están En otras habitaciones Y tú te crees Que están en la misma tuya Y están en otras habitaciones Entonces te vuelves Un poco loco Y al final Te pasas más tiempo Del juego Usando el chisme Este para escanear Que buscando cosas Entonces es lo que os digo Hay cosas Tiene cosas buenas Pero también cosas malas O cosas que Oye a lo mejor Hay quien le gusta Pasarse todo el juego Con el El chisme Este escaneando Pero hay mucha gente A la que le va a resultar Molesto Y luego el tema De enemigos Yo he visto gente Diciendo que este juego Había zombies No hay zombies O sea los Los bichos La gente Cuando muta con el virus Se convierte en una especie De ameba gris Que además son todos iguales Lo único que uno A lo mejor tiene un brazo Con una cosa No sé qué tal Cambian un poco Pero todos son ameba grises De estas Y la verdad que los enemigos Hacen un poquito Repetitivos Un poquito pesados Pero vamos Al margen de esos problemillas Yo lo demás Lo veo bien Lo veo relativamente bien Yo no sé Ya digo que Sobre todo Se ve que Bebe mucho este juego Del capítulo De perdido En un mar de pesadillas Del Resident 5 Por ejemplo El sistema de entrar puertas Lo que es abrir una puerta Es igual No tienes que darle tú al botón O echarla abajo Sino que le das Y la abre Y la cierra Como han sido A los Resident antiguos Cosa que por cierto A veces es un poco engorro Porque los bichos Se quedan detrás de la puerta No son capaces De abrirla Y claro Si tú te sales de una habitación Y quieres De hecho se ve al bicho A través de la puerta Y muchas veces Lo puedes matar con el cuchillo Pero si tú quieres Abrir la puerta Y entrar El bicho está detrás Y te lo zampas directamente Y no hay forma De que se quite De ahí Pues no sé Son cosillas Que Hombre Te pueden fastidiar Un poco el juego Según va a estar jugando Pero Si es un juego Que os gusta En los primeros compases Yo creo que probablemente Os guste El resto Excepto por momentos No todo el juego Pero En general Probablemente os guste Y si no pues Lo vais a notar rápido Es un juego que Si no te consigue Enganchar En la parte del principio Probablemente No No lo consiga Eso sí Ya os advierto De una cosa El modo raid Es droga pura Ya lo estaba diciendo Aquí con el 2 No es nada extraño Preguntarle a gente Que haya jugado Juego Cualquiera que haya jugado Juego Incluso a vosotros Que os habrá pasado De decirle Bueno ¿Cuántas horas Le has metido Al modo campaña Y cuántas Le has metido Al modo raid? Pues a lo mejor Te dicen Que la campaña Se la han pasado Una o dos veces Y al raid Le han metido Doscientas O trescientas horas Entonces ya os lo digo Porque el modo raid En cooperativo Pues está muy bien Eso sí Os advierto una cosa Las versiones De estas de HD Del Revelations El modo raid Que traían No tenía No sé si era Soporte online O cooperativo Algo de eso era ¿Me lo puedes mirar ahí? El de 3DS sí El de 3DS Tiene cooperativo Con dos consolas Ese sí Creo que lo que no tenían Era online El Revelations 1 De Play 3 Y Wii U Y demás Y hay que ver Si este de Play 4 Lo tiene Pero ya os advierto Que uno de los dos cooperativos Ya sea el local O el online Creo que es el local No lo tiene Ahí me lo va a confirmar ahora ¿En el de Play 4? No, Play 3 Play 3, T60 Y Wii U Eso básicamente Porque el juego En 3DS No estaba pensado Para jugarse A pantalla partida Es decir Tú estás jugando En una consola Y lo que haces Es conectar Con otra 3DS En cooperativo Entonces en estas versiones Pues directamente No lo pusieron Yo creo que es eso En el modo raid Dice que sí Que tiene online Que tiene online Cooperativo Cooperativo Pero online Y local O solo online Yo sé que uno de los dos No lo tenía En estas versiones Bueno pues No lo pone Solo pone que tiene cooperativo Pues Yo sé que uno de los dos No los tenía En estas versiones HD Y en el de Play 4 y 1 Habrá que esperar A mirarlo Búscalo Pon cooperativo Y no sale nada Pon online Bueno pues Si lo encuentra bien Y si no pues nada Pero vamos Yo estoy seguro De que uno de los dos Modos cooperativos No lo tenía No sé si era el online O el El local A mí me suena Que era el local El que no lo tenía Vamos que no tenía Pantalla partida Y la verdad Que eso es un fastidio Porque la gracia del raid Está en jugar con otra gente Y Y en poder compartir el modo El raid de Revelations 2 Si lo hay Tienes tanto online Como local Pantalla partida Cooperativo online Si tiene ¿Ves? En el raid Exactamente Pues lo que tienes online Pero lo que no lo tienes offline Aparte otra cosa De estas versiones Que No sé si lo habrán Arreglado en En el de Play 4 y 1 Si eso ya Cuando Cuando lo probemos Cuando probemos la versión De Play 4 y 1 Ya haremos un pequeño vídeo Si pasa algo gordo En plan Yo que sé Pues tiene un montón de bugarros O cualquier cosa de eso Pues ya haremos algo actualizando Si hay algo que remarcar Pero vamos En este por ejemplo Pasaba que los Los menús eran bastante Engorrosos En el sentido de que Eran muy lentos Tú ponías el juego Conectando con no sé qué Iniciando no sé cuántos Tal Se conectaba con Resident Evil.net La verdad es que Era un coñazo Bastante grande Cada vez que ponías el juego Porque se tiraba Yo un rato los menús Haciendo historias Que esa es otra cosa Que también habrá que averiguar Si el de Play 4 y 1 Tiene Es el soporte Para Resident Evil.net Que eso es una cosa Que si la tiene Es malo Y si no la tiene También es malo Porque si no la tiene El modo raid De este juego Vamos a ver Os lo explico En este En el 3DS Tú podías hacer El Street Pass Para enviarte cosas Para enviarte hierbas Munición Cosas así Lo podías utilizar También para intercambiar Armas y cosas De estas del raid En las versiones HD Las versiones de Play 3, 360 y Wii U Lo que hicieron Fue meter el soporte Por Resident Evil.net Para que tú te pudieras Mandar cositas al juego Y para que tú Pudieras subir Tus estatus Del modo raid Jugar en eventos Y cosas así ¿Vale? Igual que en el 2 El modo raid De los revelations Sin la conexión De Resident Evil.net Pierde bastante Ya os lo digo ya Yo Entonces Si esta versión De Play 4 y Wii U No tiene soporte Para Resident Evil.net Como pasó Con los Resident 4 Y 5 Y 6 Va a ser un punto Negativo importante Y toda esta gente Que quiere comprarse El juego Nada más que por el modo raid Va a decir que no La cosa es que Si se lo ponen Tampoco es que esté bien No por el juego en sí Para el juego en sí Estupendo Pero entonces ¿Por qué puñetas No le pusieron soporte De Resident Evil.net A las remasterizaciones Del 4 y 5 Y 6 O la del 0 O la del Resident 0 Que tampoco tiene Pues es un poco raro ¿No? Entonces tanto de una forma Como de otra Capcom ha hecho algo Que no debía Ya sea con el propio Revelations O con los anteriores Pero bueno Eso es un otro detalle Que hay que mirar La conexión Al Resident Evil.net ¿Encuentras el dato entonces? Que no encuentro nada No hay nada Yo creo que es eso A lo mejor Me estoy Metiendo a la patada Pero yo creo que no Yo creo que lo que tiene Es online Y lo que le falta Es el local Pues bueno ¿Tú quieres decir Alguna cosa? Antes de terminar Pues yo creo que Tampoco queda mucho más Por comentar La verdad que es que El juego en sí Aparte de que Ya tenéis las cosas buenas Y las cosas malas Realmente O sea Yo lo recomiendo Es un juego recomendable Pero ya os digo Que si no os gusta No os sorprendáis Hay mucha gente A la que no le No le ha gustado Sobre todo La imagen del juego Decayó bastante Cuando salió La versión HD Cuando salió Esta versión para Play 3 360 y Wii U Y tal Empezó a verse Menos gente Que estaba a favor Del juego Y más gente Que estaba en contra Se ve que Al romperse La gracieta De jugarlo En 3DS Porque ahí es donde Realmente Ya resultaba Llamaba la atención El juego Era resultón Pues se le ven Más las costuras Otra cosa Que si os voy a decir Es que La versión HD Esta Tenía ya algún cambio Con respecto Al de 3DS Concretamente Salen unos bichos nuevos Están así Como colgados De unos Unos capullos Y salen Y Supongo que En este de Play 4 Igual estará Eso no estaba En el de 3DS Y poco más Ya digo que Lo que es el juego Bien Si os lo pasáis Yo creo que Os acabará gustando Pero Vais a encontrar Bastantes cosas Que probablemente Os rechinen O no os gusten O Lo que sea Y yo definitivamente Yo personalmente Lo prefiero el 2 Bueno Pues ahí está ¿No? Mira Y vamos a hacer Un vídeo más corto De lo normal Alárgalo ¿Con qué lo voy a alargar? Si ya Está todo dicho No sé ¿Qué quieres que diga? Me resulta raro Que no hayas hecho Más hincapié En el tema este De que la gente Dice que es el mejor Resident Y el único Bueno De los modernos Pero es que eso Con lo que te fastidia Y esas cosas Ya Pero es que eso Ya es un poco distinto Hace Yo que sé Hace Me preguntas hace un año Y ya os digo yo Que en este juego Se lavaban muchas cosas Que en el Resident 6 Se criticaban Por ejemplo Lo que comentaba antes De las partes de Nado Que en el Resident 6 La gente echaba mierda A las partes de Nado Y digo Pero si es que es nada Es un Lo que es la parte de buceo Es una parte muy pequeña Del juego Y en este que era Casi todo el juego así Nadie se quejaba Pues ese tipo de cosas Pues eso Pasa con bastante Más elementos del juego Era bastante descarado De hecho Y esto es un poco La gente Pues cuando a un juego No le gusta Le ven las pegas Por todo sitio Y cuando les gusta Pues todo es nocilla Alegría Y fiesta Y es lo que le pasa Un poco a este juego Pero ya ahora Hoy en día También os digo Que el paso del tiempo Ha ido haciendo justicia Por el juego Ya digo que ahora mismo Hay tantos fans Como detractores De hecho casi me atreveré A decir que hay más detractores Y en fin Parece que el tiempo Ha ido poniendo el juego En su sitio Y ya no es todo nocilla Ya la gente Se va haciendo más consciente De que no es perfecto Tampoco es malo Ni mucho menos No es un mal juego Pero tampoco es Es la re hostia No es el mejor Resident moderno Como decían algunos Y sobre todo Está el Resident 7 ahí El Resident 7 Ha cambiado mucho las cosas Porque claro Para empezar Hay muchos que te vienen diciendo Que el Resident 7 Es el primer Resident de terror Desde los originales Y meten este En el saco De los shooters Y decir Ah es que todos son shooters Y no sé qué Y te quedas un poco Como diciendo Vaya hombre El Revelations Que hace un año Era el regreso al terror Y a su rival horror Y el no sé qué Y no sé cuántos Ahora es un shooter Sale el 7 Y ahora mágicamente Es un shooter Entonces yo creo Que eso es a lo que tú Te refieres ¿No? Sí A ver si son cosas Más de la saga Que además ya hemos comentado Otras veces Realmente el juego No tiene la culpa De ello Entonces tampoco es Como para meterse Mucho en un vídeo Que la gente tontería Va a estar diciendo siempre Entonces tampoco Hay que darle Muchas vueltas ¿Te ocurre algo más Que quieras que comente Del juego? Sí Los zoivers Me hacen mucha gracia Ya he hablado de ellos Las ambas grises estas Que por cierto A mí me hace muchísima gracia El Mayday Eso es lo que me decís El Mayday Que es uno de estos Enemigos grises De estos Que está encerrado ahí En un sitio Ese bicho La gente diciendo Que le causaba Un pánico tremendo Ay que miedo Me da esa parte del juego Y yo descojono De risa Es que Te sale de una puerta Tirándola de una hostia Una especie Un bicho Que es básicamente Un teletabi gris Con una motosierra Y que viene a rebanarte Con ella Pero mientras lo va haciendo Te va diciendo Que quiere ser Tu amigo Que se siente muy solo Y Y Y cosas de esas Y dando penita Y dice ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Si yo soy bueno Y cosas así Yo lo siento Pero yo me descojono Con ese bicho Ya la gente acojona de miedo Y yo me parto Te viene persiguiendo Un teletabi gris Diciendo que quiere ser su amigo Que por qué huyes de él Si solo tiene que Cortarte la cabeza Con una motosierra Y me hace gracia ¿Qué le vamos a hacer? No sé Supongo que a ti también ¿No? Eso sí El bicho es un hijo De su madre Que luego cuando salen Hay veces que te salen dos En más aparte En el juego Que eso ya no habla O incluso en el raid De Revelations 2 El bicho es un cabronazo Pero no te lo puedes Tomar en serio Si te viene diciendo esas cosas Que luego nos quejamos De los enemigos Que hablan En otro En fin Más cosas Que quieras que comente Bueno Ahora que me acuerdo Sí Pero es una tontería Vamos Y es que La versión esta nueva De Play 4 Le han puesto La portada americana O la de otra versión Es americana Que básicamente Es lo que yo llamo La Yield Junkie Hay un art de Yield De este juego Uno Concreto En el que no sé por qué Tiene la cara Como si hubiera venido De fiesta De ponerse hasta arriba Y como si estuviera casi llorando Yield llorando O sea Quien haya jugado Resident Evil Yield Valentine llorando Y está como con cara de Señor monstruo No me pegue O me lo he fumado todo No sé Es una cara muy rara Y esa es la que han puesto En la portada De esta versión Es decir El art que menos soporto Del juego Es el que me han puesto En toda la portada Porque será No sé A la gente Le llamará la atención Yo creo que esta Portada con la Con la mano ahí En el ojo de Wade Pues está bastante Más chula Además parecía La Revelation 2 O esta Del D3DS Que además es la lenticular Ahí con el ojo Saliendo por el Por el ojo de Wade Yo creo que esta portada Estaba bastante Más chula Bueno han decidido Poner a la A la Yonky A la Jill Yonky La que Se puso a hacer El V-Jol Y le salió Un gas amarillo Que flipas Y la lioparda Pues eso Más cositas ¿Qué quieres que comente? Yo es que como No me he jugado El juego tampoco Puedo decirte esto No, si es que Del juego tampoco Te da para mucho más No tiene para mucho más Mira Yo andaría En aspectos de la beta Que hemos contado un poco Y es lo más interesante Es que no hay nada Lo que hay son Estas dos demos Que he comentado Al principio Que la demo La que probamos nosotros Que es un poco Diferente de la La que es La que es pública Pero es que no hay nada más Algún día Algún día Probablemente salga De algún cajón de Capcom Alguna beta del juego Y sea muy diferente Por ejemplo Lo que comentábamos Antes del Chris Malo Del trailer este Es que No te lo puedes tomar en serio Porque es que luego Resulta que en el juego La versión final Es un muñeco O sea En el trailer Se ve que es un clon de Chris Que habla con él Y tal y no sé qué Y luego resulta Que en el juego La escena es totalmente distinta Y lo que hay Es un maniquí de Chris Allí está en una En una Está en una silla Que por cierto Esa escena también tela Porque coge Es una habitación cerrada Con una puerta Entonces hay una mirilla Tú te asomas Y ves a Chris De espaldas Atar en una silla Vale Vas con Jill Y dices Bueno pues tengo que salvar A Chris Vale Pues abre la puerta Entras Entran la Jill y el Parker Chris Estás bien Cae la cabeza al suelo Es un maniquí No jodas Pero es que encima Está súper mal hecho Es decir Es que yo creo que lo podías Haber visto perfectamente Desde la puerta Pero vale No lo has visto Pero que te acerque Y encima Y se le caiga la cabeza Y tal Se ve que es un puto muñeco Pero es que encima Les activan un gas En la habitación O sea Está la puerta De la habitación abierta Porque acaban de entrar Les activan un gas Desde el techo Sí Luego le cierra la puerta Pero o sea En vez de salir corriendo De sitio Se quedan Se están echando gas Ay Qué malos son Podríamos salir por la puerta Pero no acertamos Andar Y se caen Y se ahogan Que está la puerta abierta En fin Situaciones esas Ya digo que os las vais a encontrar Muchas veces por el juego Que son cosas un poco raras Bueno y los fallos de doblaje Aunque el doblaje Es de un equipo profesional Pero No es raro Que un personaje Haga en plan Película japonesa Empieza a mover la boca Sin hablar O viceversa A veces pasa Sobre todo La tía del telediario ¿Te acuerdas? Que bien sincroniza Tenían los labios En fin Pues eso Que Mira precisamente Ese rollo así Como de capítulos Que en realidad Es el sistema de capítulos De Resident 4 Pero Cuando tú salías de juego Volvías a entrarte Decían que si anteriormente En Revelation Y tal Como si fuera una serie de televisión Eso le gustó mucho a la gente Que también lo tenía el 2 Pero en realidad Es una chorradita Es curioso Pero nada más Y bueno Pues yo creo que ya está Si es que ya te digo Que el juego tampoco tiene El guionista Has comentado que es el guionista De Cowboy Vivo Y que eso ha hecho cosas Eso decía Eso decía La verdad que Con el tema del guionista Hay un poco de lío Porque también Había por ahí Quien decía Que era el de Resident 7 Luego resulta que el de Resident 7 Era otro No sé O está el mismo tío Metido entremedio Pero sí Eso lo vendían Vendiendo mucho Que el guionista De este juego Era el El de Cowboy Vivo La serie de Cowboy Vivo Y yo la serie la vi Y me encanta Es muy buena Pero digo Como el tipo este Yo no sé Será que no le interesa Resident Evil Lo que sea y tal Pero muchas ganas Parece que no le ha puesto Porque tiene unas cagadas La trama Que para qué Y joder Con la buena serie Que era el otro Pues no sé Vamos Tampoco Tampoco tiene mucho sentido Hombre Puedo comentar también Antes de terminar Sí Porque como As Quiere que estire el vídeo Porque veis que luego Es ella La que me incita A hacer los vídeos largos Pues puedo comentar un poco Que Tú después no tenés que levantarme Porque estoy aquí muy gustito Que el juego Sí, claro El juego es un poco guarro a veces Yo me acuerdo La primera vez que me lo pasé El primer sitio Donde me mataron Ya fue casi En el último tercio del juego Y Tanto que dice la gente Que es difícil Y tal A mí no me No me resultó Especialmente difícil Yo digo La primera vez que me mataron Fue por una guarrada del juego Hay Hay un sitio Que hay Estás como Hay como un laboratorio Sumergido en el virus este En el Teavis Este El virus rojo ese O sea Está todo rodeado De una piscina de virus De este No sé por qué Y tú lo ves por las ventanas Ves que por las ventanas Están debajo del Del líquido Del virus Y entonces Pues entras Vas por una parte Que así como uno En el láser Entras Llegas al sitio Y bueno Pues ahí Tú llegas Hay una máquina Típica máquina Con el botón Parpadeando Que le tienes que dar Para abrir la puerta Y tal Entonces ahí hay un problema Porque si tú llegas Y le das directamente Al botón Mueres Sin más Mueres Entonces es una muerte Un poco guarra Porque tú llegas Y dices ¿Qué es esto? A ver Pues mueres Entonces lo que tienes que hacer Es que hay una máquina En la esquina Que te pone una vacuna Tú llevas la vacuna Del virus en el este Porque te la han dado Pero tienes que caer En que eso de la esquina Es una máquina Para ponerse la vacuna Porque allí parece Que no puede hacer así Si no tiene una máquina Para meterse la vacuna No se la puede meter Y entonces tienes que ir A la máquina Póngatela Y luego darle al chisme ¿Por qué? Porque en cuanto le das al chisme Se rompe la ventana Se empieza a llenarse Todo de virus Y si no te has puesto la vacuna Mueres Cosas que le pasan En este juego Y ya digo que La primera vez Que llegas ahí Mueres sí o sí No caes En que esa máquina Es para ponerse la vacuna Dices Pues yo que sé Y ya vas contrando Que en algún momento Pues seguramente Las ventanas se rompan Y pase lo que sea Y tal Digo Pero yo que sé A lo mejor sale una secuencia Se pone ella al este Yo que sé Cualquier cosa Pero no que tengas Que usar una máquina Para ponerte una vacuna Que luego Eso es otra cosa Que bueno Hombre Y muy normal No es En el 5 Ya nos dejan Un poco constancia De que tiene restos Del virus T Y tal De restos De cuando la infectó Nemesis Y aquí se pone Una vacuna Para el virus Ese que está Hecho a partir Del virus T Y tal Y no le afecta Con lo que yo tenía De antes Otra cosa Mira eso sí Si se puede comentar Es el tema Del diseño De Jill Y yo creo Que ya con eso Termino ¿Vale? Ahí así me dejas Me hace así Con la mano Es que tampoco Hay mucho más Que comentar El tema Del diseño De Jill En este juego Pero si no te tiro De la cuerda No cuentas Cosas interesantes No mira Esto es el diseño De Jill Si es interesante Si es uno De estos problemas Que digo Con la trama Del juego El diseño De Jill En este juego Está claramente Basado En el diseño De Jill Del Resident 5 ¿Vale? El Resident 5 Llevaba ese traje Ajustado Era rubia Con una coleta Vale Jill En el Resident 5 Es así por algo Es así Porque la secuestró Wesker Y le puso La especie De traje De porno ninja Para que pasara Desapercibida Y también De todo lo que ha pasado Y tal Se le palideció La piel Se le puso El pelo rubio Todo eso Y tal Vale Entonces Tú dices Entonces ¿Por qué lleva Un traje Un traje De ese tipo En un juego Que es anterior? Si Jill Nunca ha vestido así De hecho Los uniformes De la BSA Nunca han sido así Jill Debería haber llevado El traje Que lleva En el trailer Que os decía antes El del Primer trailer Que es el de la BSA Que es el que lleva En el Resident 5 En el capítulo De perdido En un mar de pesadillas Que es el uniforme De la BSA azul Con la corrita Ese es Un uniforme De la BSA Y ese es el traje Que debería haber llevado En todo el juego De hecho Luego lo puedes desbloquear Y al final del juego Se ve la secuencia De introducción De perdido En un mar de pesadillas Del Resident 5 De cómo llegan A la mansión Esta y tal Y Jill Lleva ese traje Pues ese es el traje Que debería haber llevado En todo el juego No el traje De porno Lo que sea Que lleva en Resident 5 Porque ese traje No pega con la personalidad De Jill Jill no se vestiría así Lleva ese traje Porque se lo pone Wesker Para darle agilidad Porque ahora se ha vuelto Una cabra loca Y pega unos saltos Por ahí que alucinas Y tal Y le ha puesto Le ha puesto ese traje Para que sea más ágil Pero es que Jill No debería llevar esa ropa Y lo que es peor Es que Que no solo Jill Sino todas las tías De la BSA Llevan el mismo uniforme Que parece que van a pescar Mejillones Parece un traje de buzo Entonces no tiene ningún sentido De que en un juego anterior A Resident 5 Lo lleve Otra cosa que tampoco Tiene sentido Es la cara Es decir En el En el Resident 5 Tiene la cara Que tenía en el remake La misma cara Que tenía en el remake La misma actriz y todo Y en el Revelations Que es Que es antes del 5 El 5 Tiene una cara Completamente distinta De hecho parece Que rejuvenece Parece una cría De De 20 años Una cosa así Pero hasta el punto De que cuando Cogieron a los actores De doblaje Para la versión en el castellano Le pusieron a una actriz Que tiene voz de niña De De chavalita De 18 años Entonces ves a Jill Que Jill ya es una mujerota Con sus años y tal Después de todo lo que ha pasado Como se la ve en el 5 La ves con esa cara de niña Con voz de niña Y dices Pero que puñetas La han hecho a Jill Pues es una cosa Que a mi En lo que es el diseño Pues tampoco me Me parece muy eso Hay otra cosa Que me estoy acordando De Chris De una secuencia De una secuencia que tiene Que si quiere lo cuento Para que se quede contenta De que le haga un vídeo largo ¿Veis? Como es ella la que me incita A hacer vídeos largos Es que no quiero levantarme Ya, ya Me da perecita Bueno pues lo cuento también Como anécdota Hay una secuencia Que ataca el barco Una ballena gigante Mutante De la hostia Que la tienes que disparar Con un cañón de helicóptero Con lanzacohetes En este juego No hay acción No hay explosiones No hay bizarradas No hay nada raro Por supuesto Que ataque una ballena A un barco Es la cosa más normal del mundo Y la tengas que eliminar A bazocazos Pues eso es un survival horror Auténtico Por supuesto Entonces pues nada Viene un helicóptero A rescatar Antes de que saca la ballena Viene un helicóptero A rescatar A Chris y a Jill Y Y bueno Pues la ballena Se carga el helicóptero Vale El piloto del helicóptero Va diciendo Que le va a salvar y tal Muy bien Llega la ballena Se carga el helicóptero Se supone que deja Allí al piloto Atrapado en el resto Del helicóptero Y dice Jill Tenemos que ir a ayudarle Y dice Chris No tenemos tiempo Para eso Ahora Chris Redfield El tipo que fue expulsado De las fuerzas aéreas Por desobedecer órdenes Para ir a ayudar A un compañero El que pasó Todo lo que pasó En la masión del Resident 1 Para ayudar a sus compañeros Que en el Resident 6 En el 5 y en el 6 Vemos la que lía Para vengar a sus compañeros Muertos Que no deja por atrás A nadie De su equipo Que lo vemos en el Resident 6 Que hace lo que sea Para ir a salvar a todos No pues se cae el helicóptero allí Oye vamos a salvarle No déjale Ha muerto Vale Muy bueno Luego hay una secuencia también Que a ti te hacía mucha gracia La de los lobitos Esa la puedes contar tú Si quieres No cuéntala tú No cuéntala tú A qué juego te recordaba Que decía tanto Dice la gente Que los Resident Ahora son shooters Hay una secuencia Que te caes por un terraplén Y caes en un foso Así Estás en la nieve En las montañas y tal Y empiezan a atacarte lobos A qué te recordaba Esa secuencia Call of Duty Ghost 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 ¿Qué pasa? Que hay una secuencia igual Exactamente igual Clavada Plano por plano Te atacan lobos En el modo campaña Obviamente No en el modo online Te atacan lobos Y tienes que disparar Te has caído en el suelo Y te atacan lobos Y tienes que dispararle Tirado en el suelo Hacen la copia De un shooter Y este no es un shooter Bueno Pues eso Pero creo que El de Call of Duty Es posterior No estoy segura Yo creo que no Porque me dijiste Que ya lo había jugado Cuando Lo había visto en el juego Cuando lo viste En el Revelations Bueno Yo lo vi en el HD Cuando lo jugaste En el de 3DS No lo vi No lo sé Pero vamos Una cena copiada De un Pues bueno Luego la Jessica Esta Que es un personaje Que a mí me repele bastante Se va A una misión En la nieve En mitad de una ventisca Pues súper Pija de la muerte Con ropita finita Y tal Que hasta allí Hasta Chris se lo dice Me dice Podrías haberte puesto Algo ropa así Térmica Tal para el frío Y ella no Ella con tal ley divina De la muerte Pues Que parece una espía Bond Pues nada Va a pasar frío No sé Ya digo Este juego Tiene muchas incongruencias De ese tipo Pero Lo que es el juego En sí Está bien El juego está bien Se puede jugar bien Es entretenido y tal Pierde algo de gracia Cuando no se juega En la versión original De 3DS Pero bueno Porque ahí La verdad Que llama bastante la atención Pero bueno Si pasáis por encima De estos fallejos O no son importantes O Ni siquiera los notáis Y tal O estas incongruencias De trama Y cosas así Yo creo que os gustará ¿No? Veremos a ver Lo que vende esta versión Porque yo creo Que no va a vender mucho Viendo lo que vendieron Las anteriores Pero bueno De momento Nos quedamos con eso De que No va a propiciar Probablemente Un Revelations 3 Y eso sí que promete ¿A que sí? Sí La verdad que El salto del Revelations 1 A Revelations 2 Fue bastante notable A mí me sorprendió Pues la verdad Que el Revelations 2 No me esperaba mucho Porque Digo bueno Pues lo mismo Como el 1 Y habíamos probado Lo Demo Y lo Demo No te ha gustado Lo Demo En el Madrid No Sí bueno La verdad es que No pero Es que Joder Es que el Revelations 2 La Demo Aquella que probamos Estaba muy verde Estaba muy mal hecha Tenía algunos fallos Bastante gordos O sea A lo mejor salió Una secuencia De allí Con Claire Registrando un cadáver Y las animaciones Eran en plan Pero si es que Ni siquiera Están hechas Las animaciones No sé Tenían fallos Bastante Bastante notables Pero luego Ya para la versión final Pulieron bastante Las cosas A ver El Revelations 2 Tampoco que sea perfecto De hecho Tiene bastantes Bugarrillos y cosas Pero está bastante bien Porque ese juego Está bastante bien A mi desde luego Me gusta bastante Más que el 1 Principalmente porque No fallan Estas mismas cosas Que estábamos diciendo Del 1 Las cosas estas de trama Tanto dentro De la propia trama en sí Como con el resto De la saga Y en esas cosas Pues no falla igual No Pues esas cosas Pero bueno Pues ahora sí ¿No? Yo creo que ya Estás contenta Sí, está bien Bueno Ya digo que Cuando probemos La versión de Play 4 Igual Si hay algo destacable Que decir de ella En plan Pues mira Es un bugfest Vas andando Y te traga al suelo O cualquier cosa Pues haremos un mini vídeo De estos entre semana Y lo diremos Pero en principio No creo Como mucho A lo mejor Que tengáis alguna bajada De frames Porque Capcom Últimamente Pues parece ser Que no es capaz De hacer correr Un juego de De Gamecube A 60 frames Por segundo Estables Pues tampoco creo Que a lo mejor Lo consiga Con uno de 3DS Entonces Puede ser que Os encontréis algo de eso Pero vamos En principio No Al principio Debería ir bien Más teniendo en cuenta Si está hecho a partir Del de PC Pero bueno Pocas novedades Y Yo ya digo Que solo lo veo recomendable Para quien No lo haya jugado Yo personalmente De momento No creo que lo pille Esperaré un tiempo Ya digo que Si lo jugamos Por alguna vía O Lo acabamos comprando Pues ya Os diremos De lo que O de lo que nos enteremos Por ahí O lo que sea Y tal Haremos actualización Pero de momento Yo creo que Ese no No va a caer ¿Verdad? Quizá en un futuro Pues nada Ahora sí que sí Se acabó El Revelations De nuestra infancia Que Tampoco quiero Hacer mucha más sangre En el tema De este resto de la trama Porque luego la gente Se me echa encima Pero vamos Que algunas incongruencias Y cosas de esas Costas bastante gordas Sí que hay Pero que tampoco Es algo Para lapidar el juego ¿Vale? O sea yo que Sé que tiene estos fallos Hay mucha gente Que dice que el juego No vale pana Precisamente por estas cosas Pero vale Que Tampoco es para tanto Lo que es el juego En sí No está mal El juego Juego En la historia O los personajes O cosas de esas Y Yo lo recomiendo Yo por lo menos Lo recomiendo Sobre todo Ya digo Si os gustan Los Resident Modernos Si sois de los que Sabéis enganchar La saga con el 7 A lo mejor No os gusta Porque no deja De ser un Resident Moderno Es una cosa distinta Pero vamos Yo en general Y en general Les lo recomiendo Si lo encontráis A buen precio Mejor Que Si no tenéis Play 4 One Ni Switch Ya digo Cualquiera de estas versiones Lo tenéis en Play 3 En 360 En Wii U Y por supuesto El original de 3DS Que ya digo Que es donde más gracia tiene Y en PC Por supuesto Pues nada El siguiente vídeo De Resident Será ya digo El de Resident 0 Este En este De la actualidad Me han dado Pues salía Revelations ahora Y en el siguiente Pues hablaremos De Resident 0 No preocupéis Porque también hablaremos Del Revelations 2 Más parante ¿Cuándo saliera el de Wii U? O sea el de Switch El pack Finales de año Finales de año Pues mira Pues cuando salga El pack doble Del Revelations Y el Revelations 2 Para Switch Hacemos vídeo Del Revelations 2 ¿Te parece bien? Pues vale Mientras iremos haciendo El del 0 Y el de los demás De la saga que quedan Para ir Concibiendo En En fechas Pues nada más Nada más Por nuestra parte Si queréis Si quieres tú Decir algo Yo no tengo nada Antes de que Algo que vas a enseñar Esta semana O lo que sea No La verdad que no Es decir que si queréis Preguntar cualquier cosa Ahí tenéis los comentarios Como siempre Y bueno Al principio No da para mucho más El juego Es decir que estoy planeando Hacer un concurso Ese tipo de cosas Pero es que es la cosa Yo lo quería hacer Para los 10.000 suscriptores Pero es que estoy viendo Que al ritmo que tenemos Lo mismo los 10.000 suscriptores En navidades La lentita la cosa La lentita Y Y Te hago el culo inquieto Así que lo mismo Lo hago antes Hago la celebración De los 10.000 suscriptores Cuando aún falten Mil Si no puedes moverlo Por ahí Así hay más suscriptores Y ya Pues a los 10.000 Pero que estás planeando Un concurso Un concurso Para los 10.000 suscriptores Pero mira Yo eso me acabo de enterar Pero yo sé que tú Estabas tramando algo por ahí Y por lo menos Ya dejamos aquí El anticipo Esa es la cosa Pero es que lo quiero hacer Ya porque No puedo Es que no Me come Yo no sirvo para eso Eres impetuosa Sí Así que lo mismo Hago Gracias por los 10.000 suscriptores Aún nos faltan mil Pero gracias por los 10.000 suscriptores Y eso Bueno pues nada Es triste Pero Es que no puedo Yo soy de esas personas Que no me puede decir Los regalos de Reyes Porque se los chivo a la gente Sí lo sé Pues eso No sé Es inquieta en general Pues nada Ya está por tu parte Ya no quiero decir nada más Pues bueno Yo ya he terminado por aquí Nos vemos en siguientes vídeos A lo largo de la semana Subiremos el viernes típico Nuestro pequeñito Ya subirá algo el miércoles Si me da tiempo Si te da tiempo Y ya pues el lunes que viene Nos vemos con algo gordo La encuesta se acabó ya Sí Pues mira Ya puedes aprovechar A dar los resultados de paso La nueva Envoy Advance Envoy Advance Pues mira Lo mejor ese es el de siguiente lunes ¿Te parece bien? Sí Y mucha gente me dice Que quieren que hagamos de Xbox Pero no votan Porque no tienen Twitter Pero Mira A lo mejor Cuando ya vayan quedando pocas Las hacemos ya por orden Sin encuesta Ni nada Y acabamos Sí Por eso digo Que siempre van a salir todas No os preocupéis Pero de momento La siguiente será Envoy Advance Sí Pues hala Con la predecesora De De DS y 3DS De donde salió Este Revelations Haremos el siguiente vídeo Pues nos vemos En siguientes vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!